Hola a todos y bienvenidos un día más a Remnant 2, en el vídeo de hoy gente vamos a ver cómo conseguir el báculo del laberinto que es esta arma cuerpo a cuerpo que llevo yo equipada ahora mismo, aquí podéis verla mejor, la verdad es que está bastante chula lo primero que ustedes vais a tener que hacer gente es llegar aquí al laberinto con lo cual habréis matado ya el primer jefe final de la primera zona a la que os mandaron al iniciar el juego y llegaréis a este lugar de aquí que os voy a estar mostrando yo ahora mismo aquí, acceso fracturado, yo creo que el laberinto es igual para todos eso creo yo, porque él se lo comentó a un amigo donde conseguirá esta arma y me dijo que su mapa era igual al mío, aquí en el laberinto puede ser que haya sido coincidencia y que haya sido exactamente igual, pero bueno, el primer punto de control al que lleguéis tiene que ser este vale, ahora, aquí, esto de aquí, ustedes no lo vais a tener, vale, y esta cosa que está aquí en el medio tampoco la vais a tener vale, si os vais aquí a mano izquierda esta puerta de aquí que yo tengo abierta, la vais a tener cerrada, vale, con lo cual gente, si vuestro mapa es diferente fijaros en alguna puerta que tengáis cerrada, aunque yo creo que el mapa será igual, o al menos eso espero vale, ahora, para nosotros poder conseguir el báculo tenemos que tener esa puerta abierta, vale además, el conseguir abrir esa puerta va a hacer que también podamos conseguir ese objeto de ahí vale, con lo cual es una ayuda para ustedes, ya que luego simplemente os tendréis que meter hacia allí por ahí delante, avanzar por ahí hasta delante y llegaríais a conseguir este objeto que tenemos aquí vale ahora, ¿cómo vamos a abrir ese recorrido? en este caso, os lo voy a enseñar, para la gente que ya lo tengáis abierto no hace falta que veáis esta parte, adelantar el vídeo bueno, para la gente que apenas esté llegando al laberinto lo que tenéis que hacer es vais a subir por aquí a la derecha vais a subir, no os vais a tirar, perdón vamos a ir por aquí tener cuidado porque hay muchísimos enemigos gente habrá algunos que mate y otros que no ni solamente y cuando lleguéis a este portal de aquí gente no os metáis de hecho, creo que este portal no se puede utilizar justo detrás de él aquí abajo hay otro portal os tiráis y os metéis en él llegaréis a este lugar de aquí vale, esto como veis es otra zona ahora pues simplemente vamos a venir por aquí ignoráis ese portal y aquí a mano derecha tenéis un punto de control ahora corremos por aquí gente esta parte voy a ignorar a todos los enemigos creo que llevo esa puerta de arriba ustedes la vais a tener cerrada con lo cual vais a tener que venir por aquí a mano derecha vale ya es la puta que me haya dado pero bueno ahora subimos por aquí gente cuidado en estas escaleras porque hay unos bichos que van a intentar tirar tirarte y llegaréis a un mini laberinto vale os fijáis en el mapa que hay un mini laberinto pues tenéis que pasar este mini laberinto matad a todos los enemigos gente yo en este caso pues bueno ya los mate en su momento romper lo que está ahí para abrir esa puerta si tenéis el detajo y os tiráis por aquí vale aquí tenéis un punto de control que yo ahora mismo no lo voy a poder ni siquiera activar porque me pondrá que estoy contra enemigos y justo aquí a mano derecha tendréis para romper la puerta bueno lo que es una cosa blanca que le disparáis y abre esta puerta una vez que está abierta gente ya estaríamos aquí otra vez vale ahora para conseguir ese objeto que está ahí simplemente tenéis que fijaros en este portal que tenemos aquí veis este portal que tenemos aquí este portal tiene dos opciones tiene esta opción que es donde os tenéis que meter para conseguir ese objeto y tenéis esta otra opción que parece que os vais a tirar pero en realidad no vale os podéis meter por ahí vale con lo cual gente probar a meteros en todas las opciones que hay ahora para conseguir el arma gente básicamente teniendo ya la puerta abierta lo que hay que hacer es el siguiente recorrido vale gente ahora voy a mostrar el momento cuando yo recogí el arma ok ahí tenéis enemigos os recomiendo que los matéis porque os van a seguir y como veis gente estamos yendo por el camino que acabamos de abrir hace un momento vale ahí delante tenéis un par de enemigos más estos los podéis incluso llegar a ignorar pero gente lo ideal es que los matéis porque bueno la chatarra os va a ir bastante bien en caso de que os den chatarra vale ahora aquí hay que hacer un salto un poco loco porque parece que te vas a matar pero realmente no y aquí gente pasa algo y es que hay como una pared que aparece y desaparece vale tardo bastante en mi opinión en volver a aparecer lo tendrían que haber hecho más corto los tiempos en que tardan a aparecer y en desaparecer pero bueno ahí ahora mismo aparecerá vale de hecho lo he puesto en rápido para que dure menos vale hacéis este salto y el arma va a estar ahí delante eso sí gente cuidado si es vuestra primera vez aquí cuidado el arma está ahí delante ya la podéis ver porque ahí arriba van a haber enemigos vale y tenéis que matar a esos enemigos no sé si se puede pillar el arma y salir corriendo de aquí no lo intenté yo maté a todos los enemigos antes de venir a por el arma de hecho maté a todos los enemigos fui hasta atrás simplemente para mostraros todo el recorrido y ya luego fui a por el arma vale así que chicos espero que el vídeo sea de ayuda de ser así suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao ah por cierto gente para poder volver hacia atrás no os preocupéis porque hay un portal vale ahí tenéis bien la localización de donde estaría el arma y ahora pues muestro el portal para volver hacia atrás no hace falta que os mateis vale tenéis la opción de suicidaros y llegáis rápido atrás o tenéis la otra opción que es meterse por ahí abajo